Hola, soy Lina de Treviso Realty, estamos aquí en Maple Ridge en Ave María y les quiero mostrar el diseño Hanford de Garden Edition. Bueno, aquí encontramos esta hermosa casa, tiene noble garage, podemos mostrar acá que tiene de 3 a 5 habitaciones y tiene de 2.5 a 4 baños. Les quiero mostrar que el área construida son 3.300 square feet, pero el área de lote, como aquí lo dice, son 3.959 square feet. Bueno, acompáñenme por favor. Tenemos una entrada super amplia, bienvenidos. Bueno, como pueden ver tenemos un espacio muy grande, encontramos una sala aquí super espaciosa para toda la familia. Tenemos, por acá por favor, encontramos aquí esta cocina tan espectacular. Me encantan los acabados de esta cocina. Como pueden ver este diseño tiene unos acabados diferentes, como metálicos. Tiene los cabines, me gustan porque son blancos, muy lindos, para perfectamente decorar, como combinar la decoración, como ustedes quieran. Aquí encontramos un espacio auxiliar, que es como una sala, pero es versátil, se puede hacer lo que ustedes quieran. Aquí pueden poner como un comedor, como el que encontramos acá, lo que ustedes quieran. Es perfectamente versátil este lugar. Me gustaría mostrarles por acá el patio. Qué lindo, creo que no lo podemos abrir. No, no se puede abrir, pero tenemos un espacio super grande de patio y de lote. Muy lindo para toda la familia para descansar. El lote de la casa es muy grande. Acompáñenme por acá, por favor. Les quiero mostrar que aquí tenemos un espacio para storage, super amplio, super grande. La casa tiene una muy buena iluminación, como pueden ver. Tiene ventanas por todos lados. Tiene una muy buena altura. Cada diseño tiene un detalle diferente en el cil y un detalle diferente en las paredes. Bueno, acompáñenme por aquí, por favor. Les quiero mostrar los baños que tenemos en el primer piso. Muy lindo, muy espacioso. Cada uno viene a su iluminación, su ventana super amplia, con muy buena iluminación. Y por acá encontramos otro salón auxiliar que puede ser como un verbo, o también puede ser una sala de estudio, o puede ser una oficina. Ok, acompáñenme por favor, vamos al segundo piso. Tenemos un piso super bonito en madera. Me encanta el color, es un tono café claro en el piso. Super lindo para mi gusto. Acá encontramos otra sala de estado, que también puede ser perfectamente versátil. Pueden poner acá como una zona de estudio, una sala, una zona de oficina. Es perfectamente versátil, me encanta. Por acá encontramos las habitaciones. Habitación número uno, acá tenemos con vista a la calle. Esta, me acompañen por favor, tenemos habitación con baño compartido. Este es un baño compartido con la habitación. Super grande, super espacioso, los tonos son blancos, con grises. Tiene double sink. Podemos encontrar por acá la otra habitación. Super linda, super amplia. Me encanta la altura de estas casas. Muy espaciosas. Y por aquí, encontramos el Master Bedroom. Wow, que lindo. Es super grande, super amplio. Tiene super canes con vista al patio. Me encanta el tamaño de esta habitación. Tiene un espacio auxiliar, es super grande, me encanta. Que lindo. Wow, acompáñame a ver el baño. Espectacular. Super grande. Es como el baño de mis sueños. Muy lindo, los colores del cabinet, que son café claro, con blanco y con negro. Bueno, me encanta la decoración y los acabados. Y aquí tenemos vista al patio. Y aquí tenemos vista al patio de las zonas verdes. Y espectacular esta casa. ¿Qué opinan? Bueno. Terminamos el recorrido. Esta casa es una de mis favoritas. Y bueno, es muy espaciosa. Es como para todas las familias, para las familias grandes, para las mamás que les encanta cocinar. Tienen una cocina super grande, para cocinar para todas las familias, y para que los niños puedan correr y disfrutar por toda la casa. Espectacular. Bye, bye.